Una peregrinación acuática En Nicaragua, cientos de católicos participaron en el denominado viacrucis acuático, una tradición religiosa en la que los devotos recrean sobre el agua el sufrimiento de Jesucristo. Para mí el viacrucis es el recordar a Jesús derramando su última sangre por mi salvación. La imagen de Jesús con la cruz a cuestas sobre la proa de una lancha recorrió cada una de las 14 estaciones que fueron adornadas con flores y frutas en el gran lago de Nicaragua. Al finalizar la estadía por cada estación, la lancha que transporta a Jesucristo era cargada con las ofrendas. Las 16 embarcaciones que seguían la imagen cargaban con al menos 15 personas, que tomaban fotografías y videos del espectáculo religioso, una tradición que se inició hace más de 41 años.